El principal condicionamiento, principal tensión para poder continuar en la senda de la recuperación es precisamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Necesitamos poder refinanciar esas deudas, necesitamos tener la capacidad de seguir adelante con nuestra visión de programación económica para la economía argentina sin tener condicionamientos, tantos desde el punto de vista de los pagos de deuda que tengamos que hacer al Fondo Monetario Internacional, ni desde el punto de vista de las políticas. Estamos hablando de alrededor de 28 mil millones de dólares para el año 2022 y 30 mil millones de dólares para el año 2023. Tengamos en cuenta que en el 2021 el superávit comercial va a haber sido alrededor de 15 mil, un poco más de 15 mil millones de dólares y son niveles que se acercan a valores récord. Y estamos hablando de que el monto de deuda en moneda extranjera que vence, por ejemplo, en el 2023, es alrededor del doble del superávit comercial que tuvo la Argentina este año, que es básicamente de donde ingresan los dólares al país. La diferencia entre lo que plantea el Fondo Monetario Internacional y lo que planteamos desde el gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad detendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo y que es esencialmente un programa de ajuste del gasto real versus poder tener un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte que la economía argentina está viviendo. Esto no es una cuestión solamente de visiones, es una cuestión de intereses en juego. Es una cuestión de intereses en juego. Piensen que la Argentina tiene toda esa deuda de la que hablábamos antes. ¿Y cuáles son los intereses primarios, principales de los acreedores? Es cobrar, cobrar lo antes posible. Esos son los intereses. ¿Y qué pasa si la economía argentina hace un programa recesivo? ¿Qué pasa con las importaciones? Crecen menos. Y hay quienes pueden pensar que como las importaciones crecen más lentamente en una recesión, entonces va a haber más superávit comercial. Entonces va a haber más disponibilidad de dólares. ¿Más disponibilidad de dólares para qué? Para pagar deudas. Pero ¿cuál es la visión que plantea nuestro presidente y que plantea el gobierno nacional? La visión es que primero que es todo, primero que es todo está cuidar los intereses de nuestra patria. En términos absolutos no existe un buen acuerdo. Porque el mundo no cuenta hoy con opciones que nos permitan hoy poder generar un perfil mucho más suave en el tiempo, más distribuido en el tiempo de esos pagos. Lo que existe es un acuerdo bueno en términos relativos. Un acuerdo bueno en términos relativos es un acuerdo que nos permita dar un paso adelante en que Argentina tenga las condiciones para seguir en la senda de la recuperación y tener más tiempo para seguir resolviendo ese problema tan grave del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que enfrenta la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!